Venimos con una orden de allanamiento. Doctor García, no haga que le insista. Baje, por favor. Doctor García, ¡abre la puerta! Una mulaza urgente. Tenemos un herido de bala. ¡La de papi, cabeza! ¡Taponamiento directo! ¡Aquí te diré que es herida! Preparen el material para actuarlo. Está adentro. Yo vi su documento. Acá tengo su ropa. Alan García, ¡está muerto! ¿Y le viste la cara? Ha borrado todo del sistema. ¿Cómo que todo? Ha desaparecido todo registro de allan. Se ha fugado. Está clarísimo. Se lo ha hecho antes. ¡Alan García era un líder como ningún otro! Este es un teatrito de allan para que lo indulten. La gente en la calle comenta y habla que el tío está vivo. Aquí está pasando algo bien grande, Marquito. Hay 30 minutos en que nadie sabe qué pasó con Alan o con su cuerpo. Bárbara, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Alan fingió su muerte? Quisiera enseñarte algo que sé que te va a interesar. ¿Cómo sabemos que al que llevaron al hospital era Alan García? ¿Por qué no te olvidas de todo esto? No puedo. Y no quiero. Yo vivo detrás de la casa de Alan y no escuché ningún balazo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video.